La pregunta es esta. ¿A cuál de estas ciudades se la denomina la ciudad del pecado? Amsterdam, Las Vegas, Los Ángeles o Río de Janeiro. Estuve allí y es maravillosa, Las Vegas. Las Vegas, Sin City. ¿Así? ¿Qué marcamos? Las Vegas. Las Vegas. Muy bien. ¿Cuándo estuviste ahí? Y el año pasado en septiembre. Ah, mirá que entonces no hay dudas. Sí, no hay dudas. Muy bien. Por los primeros 10 segundos en la caula, la respuesta de Mónica es... Perfecta. Vamos, vení Mónica, lentala a tu hija. Dale, 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 dale. Agarra, 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 saca todo. Bien, 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 bien. Vení acá. Muy precavida, muy precavida. Muy precavida y muy rápida también, Andrea. Te sobraron 4 segundos. Podés creer, pero igual, mirá lo que se sacó. Un smartphone, un teléfono. ¿Para quién? ¿Para la nena? Para mi hermana. Para mi hermana. Para mi hija de 13 años. Ponemos acá este premio espectacular y acá un regalito. ¿Vamos qué? ¿Quieres abrir? Quiero que te abras vos. Bueno, no hay problema, yo abro. ¿Qué tenemos? Ay, mirá, una llave que es un pendrive. ¿Por qué? Por el labero. Siempre viene bien. Es como antes de bolira. ¿Quién tiene un pendrive? Para la facu, dice Andrés. Muy bien, súper. Sí, exactamente. Bueno, ponemos acá los premios. Muchas felicidades, Andrés. Y fue un escape de 1.026.700. Súper, bien. 1.026.700, Guaraníes, para la primera corrida del día de hoy. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Pero antes te invito a que me acompañes al frente, porque tenemos que elegir por cuál premio mayor vamos a jugarnos el día de hoy. Tenemos el kit completo y la línea blanca de Whirlpool, que es fantástica. Es para renovar toda la casa. Es un sueño. Es ganarse este premio. Tenemos también el carrito de Super 6, por valor de 12 millones de guaraníes. Tenemos nada más y nada menos que el viaje y la estadía en el Hard Rock Hotel de Riviera Maya, cortesía de Maral Turismo y de viaje. Tenemos las dos motos de llavea, eléctricas, no consumen combustible. Tenemos el kit completo también de entretenimiento de la mano de Kit Kat, para hacer tu break perfecto para la casa, para relajarse. Y, por supuesto, este bebé. Mirá lo que es el Toyota Etios 2016 by Toyotoshi. Increíble. Yo quiero todos los premios. Yo también quiero todos los premios. Bueno, pero tenemos que jugarnos por tres. Sí. ¿Qué primeros tres premios elegimos? ¿Por cuáles nos jugamos? Y nos vamos, realmente queríamos el viaje, pero el resto de la tribu se nos iba a alborotar, ¿verdad? Porque era para dos personas. Ahí se arma un problema enorme. Sí, nos movemos en manada. Entonces, vamos a jugarnos por la línea blanca, porque la heladera nos va a participar. Muy bien. Nos jugamos entonces por la línea blanca de Whirlpool. Un bebé fantástico para una casa. Perfecto. La heladera bien grande nos va a venir bien a todos. ¿Quieres saber qué desafío tenés que cumplir? Sí, quiero saber. Bueno, este desafío hay que cumplir para llevar el premio de la línea blanca de Whirlpool. Y es el pinche a globos. Y atención, porque Andrea tiene que ingresar a la jaula, ir hasta el asiento, que está conectado por un tubo de aire con ese acrílico que tiene el globo. Tiene que ir saltando, 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 justamente en esa silla especial hasta que explote el globo. Una vez que explota el globo, está habilitada a subir a lo más alto de la rampa. Tomar la llave, liberar el premio, sacarlo con vida. Y de esa manera, se hacen ganadores de la línea blanca de Whirlpool el día de hoy. Todo lo mejor para vos y para Andrea. Lali, ¿cómo están los ánimos? Acá Andrea se tiene mucha confianza y me encanta de eso, ¿verdad Andrea? ¿Estás preparada? Tenemos todo físico. Bueno, Dani, nosotros ya estamos. Muy bien. Nosotros vamos a nuestros lugares. Y tengo que decir que en esta pregunta van a tener 20 segundos. Ya, ok. Muy bien. La otra cosa que tengo que decir. Buenas, pero. Es que ya nos vamos con la pregunta. A pesar de que estamos con el tiempo ahí, en el comiéndonos, te doy esto. 20 segundos en la jaula. La pregunta es... Según la creencia popular paraguaya, ¿qué pájaro anuncia un embarazo? ¿El pito güé? ¿La paloma? ¿El pájaro campana? ¿O la golondrina? Con cinco hijos lo escuché cantar cinco veces. Cinco veces. No fallan nunca. No. Jamás. Cuando canta el pito güé, yo ya me escondo. El pito güé. El pito güé. ¿Marcamos entonces? Marcamos el pito güé. Por 20 segundos en la jaula. Con los comodines intactos hasta aquí. Y la posibilidad de llevarse a línea blanca para esta hermosa familia. La respuesta de Mónica es... Perfecta. Vamos. Vení conmigo. Adelante. Dale, 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 dale. Dale, André. Anda saltando. Hace, 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 hace. Dale, tenemos. Dale, 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 dale. Agarrá, 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 agarrá. Agarrá todo lo que puedas. Agarrá. Agarrá, agarrá. Agarrá algo más. Agarrá algo más. Agarrá algo más. ¡Qué rápido! ¡Qué impresionante! Me encanta, Andréa, porque vino y atropelló con el oro. Rapidísima. Vamos a ver qué sacó Andréa en este escape. Mira lo que es esta mixtera. Ya vas a poder hacerle mixto a toda tu familia. El desayuno preferido. Hacer desayuno. Me di a la madre. Ah, bueno, ya pasó el día a la madre. Sí, pero todos los días. Mira, esta radio grabadora. ¡Ah, qué mito huele, Lili! ¡Ah, qué mito huele, Lili! Que no sé, yo cuando toca el pito huele nos vamos todos corriendo en mi casa. Sí, sí. Esta radio grabadora para tu pieza puede ser. Para la danza. Ah, para la danza. Claro, porque ya es bailarina. Muy bien. Y acá tenemos una exprimidora. Muy bien. Muy bien, naranja. Siempre gusto. Vamos a llevar toda la línea blanca completa. Vamos a llevar todo. Sí, sí, exactamente. Tenemos acá ya todo para la cocina. La sándwichera. Muy bien. Y por esos premios agradecemos de forma especial a Arno, como siempre. Exactamente. Este fue un escape de 920.400 guaraníes. Muy bien. 920.400. Y atención, quiero que te vayas a tu lugar porque tenemos un total acumulado, fíjate vos, de 1.947.100 guaraníes. Perfecto. Muy bien. Un fuerte aplauso. Bien, este equipo funciona muy bien. Hasta aquí la mamá respondiendo bien. La hija corriendo como una centella. Y nosotros nos vamos, nos despedimos. Porque será hasta la próxima edición de Escape Perfecto. ¡Gracias!